Bueno, aquí viene la pelota, por lo menos es dudoso el penal, como mínimo dudoso, por favor no tiene intención, no la ve la pelota, el árbitro cobra penal, va Emanuel Herrera y ya iba, iba, iba el Emelec, necesitaba el gol sí o sí, bueno, de penal llegó, el goleador Emanuel Herrera no lo dudó, derechazo, gol del Emelec, Emelec 1, Deportivo Tachera 0, en Ecuador saca la diferencia. Bueno, acá viene el contragolpe, se la tiran a Burbano, ya estaba desarticulado el Táchira, centro de Burbano y Denis Estracualursi, el ex gimnasio de Grima de La Plata, con un cabezazo, como marcan los libros, de pique al piso, se le eleva la pelota bien alta, no llega al arquero, lo define el Emelec, en dos minutos metió dos goles y se acomoda en el partido, lo merecía y lo consiguió, Emelec 2, Deportivo Tachera 0.